Este fin de semana es un fin de semana viajero, porque a todas las divinas nos encanta viajar, así que no te pierdas más adelante este especial que tenemos para ti. Pero ahora, ya que estamos hablando de viajes, miren, tengo mi maleta Dukap, así es, y vamos a ver una linda nota que le hiciste a mis amigos de ProShopper Perú. Ahora sí, me voy de viaje. Muy bien, divinas, el día de hoy me encuentro con el gerente, gerente de ProShopper Perú. Así es, vamos a conversar con nuestro amigo Toby Levy. ¿Cómo estás, Toby? Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Muchas gracias, estás bienvenida en nuestro local, acá en Avenida Iquitos, en 1238, La Victoria, donde operamos ya hace cuatro años, como la empresa ProShopper Perú. Cuéntanos un poquito, ¿a qué se dedica ProShopper Perú? Sí, ProShopper Perú es una empresa que ya tiene más de cuatro años y se dedica principalmente a la venta de maletas para viaje, mochilas de la marca Dukap y sillas gamer de la marca Tecnisport, también ahora incursionando en escritorios gamers. Uy, ahora que los gamers han estado pero en casita, las personas que también han tenido que trabajar en casa por temas de pandemia, por protocolos, las sillas gamer han sido un boom. Sí, realmente, lo que pasa es que entre comillas este encierro que nos obligó la pandemia ha hecho que mucha gente trabaje en la casa y las sillas gamer son sillas muy cómodas, muy vistosas, muy bonitas y permiten estar en largas horas de trabajo, estudio y permiten desempeñarse eficientemente. Ahora, pasando al tema de las maletas, ahora todos queremos viajar. Después de este encierro, queremos tomarnos unas vacaciones, tomar otros aires y las maletas son la mejor aliada aquí, por supuesto, para estos destinos que de repente estamos buscando. Tenemos las maletas Dukap. Sí, correcto. Bueno, como te comentaba anteriormente, hace cuatro años venimos comerciales, regresando a la marca Dukap, una marca con la que hemos tenido mucho éxito en el mercado. Vendemos en todos los marketplaces, básicamente nos dedicamos a las ventas por internet y efectivamente, pues, ahora con la vacuna y todo lo que ha cambiado, la gente está siempre con los cuidados que corresponden, dándose algunos viajes y la gente, pues, necesita las maletas. Ahora, Toby, por favor, cuéntame, ¿tenemos distintos tamaños, distintos modelos? Cuéntanos un poquito de las presentaciones que nos tienes aquí. Sí, claro que sí. Bueno, las maletas vienen básicamente en tres tamaños. El primer tamaño, que es el más chico, que es la cabinera, que es la que más usa para los viajes económicos, que permiten ingresar en la cabina. Luego tenemos el tamaño mediano, que es uno intermedio, entre el más grande, que ya es de 23 kilos, y que son las permitidas por las aerolíneas. Ahora, nosotros también, con la finalidad de hacer ofertas, podemos vender los juegos de maletas, ¿no? Que vienen justo los tres, que son del mismo modelo y color. Muy bien. Y veo que los diseños, los colores, en verdad son muy llamativos. Bueno, para las chicas, los colores son ideales, ¿no? Porque comiendan con todo su outfit. Y para los caballeros, también tenemos colores y estilos clásicos. Sí, mira, tenemos básicamente dos modelos, actualmente, que son el modelo Barcelona y el modelo Liverpool. Y cada uno de estos modelos hemos traído, como tú decías, en tres colores vistosos, con los que ya hemos tenido éxito en las épocas pasadas, ¿no? Y funciona bastante bien, la gente es muy contenta y le gusta el producto, que es lo más importante. Así es, es un producto de calidad, resistente a los golpes, a las caídas, las rueditas. Las veo súper firmes. No vamos a tener acá ningún problema, pero también tenemos la garantía, pues, ¿no? Sí, sí, la garantía de la marca, que da un año y que, como te digo, básicamente nos ha ido muy bien en la comercialización, porque no es que tengamos reclamos ni problemas, sino la gente está muy contenta y nos ayuda eso a recompra, a fidelizarnos e inclusive a recomendarnos a través de otros clientes. Doy, por favor, cuéntanos, ¿cómo podemos adquirir las maletas? Bueno, la maleta es muy fácil de adquirir, básicamente, como todo el mundo, pueden ingresar a la página web www.proshopper.pe y hacer la búsqueda a través de la página y es muy fácil comprarlo. Se puede comprar con una tarjeta de crédito o nos llaman y siempre gustosos de poder ayudarlo, porque también inclusive tenemos un robotito en la página que permite hacer preguntas y tener las respuestas correspondientes. Dobby, muchísimas gracias, por favor. Repitamos la dirección para que la gente esté atenta. Si tienen redes sociales también para que se puedan contactar con ustedes. Sí, bueno, nosotros estamos como ProShopper Perú en Facebook e Instagram. Nuestra página web es www.proshopper.pe. Estamos en WhatsApp en el 999-70-9255 y estamos para atenderlos en Aveniquitos 1238, en La Victoria, cerca a Corporación Millasato. Es muy fácil porque está muy cerca de la vía expresa y estamos muy gustosos de poder atender al público en general que quiera tener un tema presencial con todos los cuidados que la pandemia nos obliga. ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir, Toby? Que de repente nuestros amigos que nos están viendo, los emprendedores, que de repente desean tener un nuevo ingreso, un nuevo negocio, de repente pueden vender las maletas, las sillas gamer, les podemos dar un precio por mayor también, ¿no? Sí, sí, sobre todo en provincias. Yo creo que en provincias es donde hay la oportunidad porque nosotros realmente atendemos a todo el Perú desde Lima, pero por ahí que, como tú dices, algún emprendedor está interesado en realizar ventas en provincias, nosotros gustosamente poder atenderlo y así facilitan un poco más la comercialización y la entrega de los productos en las diversas provincias. Nosotros continuamos con más de Vida Divina. Vida Divina